Sí, realmente una semana muy especial para nosotros, ya que cumplimos un añito más de nuestra refundación, que fue también un 8 de marzo, así que bueno, y ya con eso ya el club tiene 47 años, desde el año 1975. Claro, bueno, toda una trayectoria, con altos y bajos en la liga, y actualmente también con mucha presencia en cuanto a la cantidad de categorías del club. Sí, realmente hemos tenido bastante trabajo con respecto a eso, de las categorías, y realmente va creciendo, crece más de lo que nosotros por ahí esperábamos actualmente, dado que en varias categorías tenemos chicos en espera. Entonces tenemos grupos en las categorías chiquitas, de 20, 22, y bueno, y ya hay casi en todas las categorías más de 8 o 10 jugadores en una lista de espera. Es importante siempre el rol, el trabajo, ¿no?, el trabajo social, el trabajo deportivo de cada entidad. Sí, eso es muy importante para nuestra ciudad y para los chicos, con el objetivo, como siempre decimos, de hacer buenas personas y después deportistas, pero bueno, cada entidad que trabaja en diferentes lados es muy buena la contención que se realiza para poder mantener a esos chicos ocupados en algo bueno. ¿Cómo los encuentra este nuevo aniversario en líneas generales, Juan? En líneas generales nos encuentra muy bien, gracias a Dios. Estamos llevando adelante varias obras de infraestructura que nos estaba haciendo falta. Estamos refaccionando algunas otras y bueno, y con un futuro promisorio también con respecto a obras, ¿no? Claro. Hablábamos fuera del micrófono y tienen dos fechas, ¿no? La fecha de creación allí por 1975 y la fecha ahora de la refundación, ¿no? Sí, exactamente. Son dos fechas en la cual, bueno, dado de cómo está la situación de nuestro país y de la vida en general, bueno, hacemos un solo festejo. Así que con esas dos fechas hacemos una, que lo tomamos como el 8 de marzo de la refundación y bueno, y ahí estamos preparando algunos festejos con los chicos, ahí las damas de nuestra comisión directiva están preparando para ver qué es lo que podemos llegar a realizar entre el viernes y el sábado.